Después de haber superado el buen fin, el Black Friday, la Navidad, el fin del calendario maya y aunque aún faltan los reyes, hemos sobrevivido a la vorágina de las fiestas decembrinas. Sin embargo, ahora hay que enfrentar otro gran obstáculo, quizás el mayor del año, el de la cuesta de enero. Pagos de predial, contribuciones, tenencias, marbetes, viñetas o como quieran llamarlo, pues se quede claro que estos impuestos a los automóviles, los vehículos sobre cuatro ruedas, no son exclusivos de México. En Puerto Rico lo pagan anualmente al Estado y en España a los municipios. Aparte, estoy seguro que ya han llegado los primeros recibos de las fiestas consumistas de noviembre y dentro de poco llegará la correspondencia de las tarjetas con los pagos de diciembre. Esta cuesta de enero será muy empinada. Pero más lo será para los venezolanos que viven en una incertidumbre total porque no saben a ciencia cierta cómo se encuentra su líder, Hugo Chávez. Los españoles preparan la supresión de 8.000 ayuntamientos y la desaparición de mil mancomunidades de municipios. Y en el oriente se tensan las relaciones entre China y Japón. Mientras, en Estados Unidos han parado la caída al abismo fiscal que además de recortes conllevaba una escala de precios como el de litro de leche que podrían alcanzar los 2 dólares, casi el doble que el litro de gasolina y con ello el aumento del costo de helados, quesos y cafés. Atentos con este mes de enero porque viene calentito. Muy buenos días, este es el punto de vista global de José Leveña. Gracias. 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 Gracias.